El ámbito punto com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que estamos realizando para todos ustedes en el ámbito, nuestras plataformas digitales, directamente desde el lugar de la noticia, aquí en Barranca Bermeja, donde esta noche a las 8.50 el Junior de Barranquilla jugará el partido de la fecha número 11 del clausura 2023 de la Liga Di Mayor ante la Alianza Petrolera, el nuevo horario que implementa la Di Mayor por el tema del cambio climático. Y desde ya los invitamos para el previo informativo desde aquí, desde este lugar muy cerca, en frente mejor, en estas instalaciones donde está el equipo tiburón concentrado para el partido de hoy. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente. Si no les gusta, déjenos un mensaje en la caja de comentarios de manera respetuosa con su opinión, su sentir de lo que es este mundo del Junior de Barranquilla. Después de las 8 de la mañana hicimos nuestro arribo aquí a Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, con bastante lluvia durante el inicio de la jornada, la madrugada y la mañana. Y ahora empieza a salir el sol, característico de esta zona petrolera del país, que saluda permanentemente a el Magdalena Medio. Aquí estamos ubicados justamente para la información. 18 jugadores tiene Junior aquí convocados para este partido de hoy ante el conjunto refinero. 17 salieron de Barranquilla a mediodía hasta Bogotá y en Bogotá se unió el número 18, Diego Mendoza. Pero en horas de la tarde salieron desde Bogotá hasta acá, hasta Barranca Bermeja, esos 18 convocados. Y la alineación que estamos manejando en lo tentativo, como siempre, con los convocados es la siguiente. El arquero Jefferson Martínez, segundo partido para él en el semestre. Lateral derecho Walmer Pacheco, Brian Ceballos y Germain Peña como zagueros centrales. El lateral por izquierda Edwin Herrera. Los dos volantes para el trabajo en marca. Homer Martínez es uno de ellos justamente, pero se tiene que definir si arrancará Diego Mendoza, que llegó desde territorio mexicano o en su defecto tendrá la participación en este partido de hoy Fabián Ángel de entrada. Eso en esa posibilidad. Más adelantados, David Caicedo, Luis Cariaco González, el venezolano y José Enamorado. Para dejar en el frente de ataque al jugador Carlos Baca, capitán de campo. Eso es lo tentativo, lo que tendría Junior para el partido de hoy. Al banco de suplentes, un arquero, Jaime Acosta, que hoy es el tercer arquero del conjunto Tiburón. En vista de que Santiago Mele llegó de la selección uruguaya jugando las clasificatorias. Nilsson Castrillón, que vuelva a convocatoria. Puede hacerlo de lateral o zagueros central. Ya lo conocemos. Freddy Nestroza, que puede actuar de extremo ofensivo o lateral por izquierda. Está dentro de los convocados nuevamente. Y es otra de las novedades, Fabián Ángel o Diego Mendoza. Lo que decida el técnico en a quién va a mandar de titular o suplente entre Fabián Ángel y Diego Mendoza. Leider Berrío, André Estupiñán y Gonzalo Lencina, el argentino, para la tarea ofensiva en el partido de hoy desde el banco de suplentes. ¿Qué les parece esta alineación que les estoy entregando? Tentativa del Junior de Barranquilla. ¿Les gusta? ¿Tienen dudas, reparos en ella? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios de manera respetuosa. Y, por supuesto, lo vamos a tener para todos ustedes aquí en el ámbito de nuestras plataformas digitales. Suscríbase a nuestro canal del ámbito. Active la campana de notificaciones. Comparte en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Dele like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del Junior. Si no les gusta, déjenos un mensaje en la caja de comentarios. Seguimos repasando las novedades ahora del conjunto tiburón con relación al partido clásico caliente de la Costa Caribe ante Unión Magdalena, que se ganó por 7-1. También ingresan el defensor Nilsson Castrillon, Freddy Nestroza y Diego Mendoza y Gonzalo Lencina, el argentino. Entran a la convocatoria cuatro jugadores. Salen cuatro jugadores de esta convocatoria que son Emanuel Oliveira, el argentino, Gabriel Fuentes, John Vélez y Steven El Titi Rodríguez. Con lo que tiene que ver con las selecciones, retornó de la selección sub-23, Diego Mendoza, que estaba en México, con la selección que dirige el profesor Héctor Cárdenas. Se unió al grupo en la capital de la República. Retorna de selección Uruguay el arquero Santiago Mele para lo que va a ser ya el resto de la semana con el conjunto tiburón. Santiago Mele, que llegó desde Quito hasta Bogotá y de Bogotá a Barranquilla. Habilitados, Carlos Sierra, el mediocampista, de una inflamación en la pantorrilla izquierda. Sebastián Araujo, el hoy cuarto arquero del junior, con una hernia discal. Preparación médica o prevención médica, quiero decir, de Gabriel Fuentes, de una molestia muscular. El defensor, reacondicionamiento físico para Kevin Padilla, Madrid, de un desgarro grado 2 en el posterior izquierdo. Omar Albornoz, de una molestia muscular. Vladimir Hernández, de una dolencia en la pierna derecha. Didier Moreno, de una molestia muscular. Y Leider Verdugo, de una lesión de rodilla derecha. Sancionado el atacante Steven Titi Rodríguez. Lo expulsaron ante Unión Magdalena en los Clásicos Regionales, la jornada número 10. Y se pierde este partido de hoy aquí, ante su ex equipo, el conjunto de la Alianza Petrolera. Pero, ¿qué opinión tiene de lo que hemos hablado en cuanto a novedades, la posible formación del junior y demás? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios, aquí en el ámbito y nuestras plataformas digitales. También compartimos con ustedes el equipo de árbitros para el partido de hoy, que se va a jugar acá en el estadio Daniel Villa Zapata, en Barranca Bermeja, donde están los micrófonos del ámbito y nuestras plataformas digitales desde las 8 y 50 de la noche, en esta fecha número 11 del clausura 2023 de la Liga Di Mayor. El árbitro Luis Delgado del Valle será el árbitro principal, bandera 1 para John Aguilar de Risaralda, bandera 2 Eiber Calvo de Bogotá, el cuarto oficial Sergio Galvis de Santander, el bar para Lisandro Castillo de Bogotá y el asistente de bar John Gómez de Antioquia. Son los hombres que van a impartir justicia acá en el estadio Daniel Villa Zapata para este partido de hoy, donde Alianza Petrolera parece ubicado un poco más arriba que el conjunto del junior de Barranquilla. 15 puntos sobre 13 del conjunto tiburón. En cuanto a lo que tiene que ver con la formación, los convocados mejor de la Alianza Petrolera no han hecho uso de la misma en sus redes informativas. Mucho misterio también por parte del equipo de Barranca Bermeja. El detalle está en que la información que ellos permanentemente suben es el del precio de la boletería. 50 mil pesos para la tribuna occidental de Alianza Petrolera y 50 mil pesos para la tribuna oriental de la barra visitante. En este caso, o de la hinchada visitante, en este caso del junior de Barranquilla. Hay una información que también dice de que los niños desde los 7 hasta los 12 años con camiseta de Alianza Petrolera ingresan gratis al partido. Y las recomendaciones de seguridad, por supuesto, para lo que es el duelo de hoy acá en suelo refinero. Pero si tomamos la referencia de la victoria 1 por 0 en el clásico santandereano ante Atlético Bucaramanga, ellos utilizaron a Pierre Graziani en portería, el arquero cartagenero de orígenes italianos, lateral derecho Efraín Navarro, Luciano Ospina, el capitán de campo, primer saguero central, y Pedro Franco, el segundo saguero central, y Leonardo Saldaña, el lateral por izquierda. Roy Sercolpa en marca, el ex Barranquilla y ex Junior, Kevin Torres y Santiago Orozco a lo ancho del terreno. Después Edwin Torres como extremo ofensivo por el lado derecho, Andrés El Topo Rentería como referente en ataque, junto a Sebastián Acosta, que fue por el otro extremo en la representación de la Alianza Petrolera. En el banco de suplentes, el profesor César Torres tuvo a Carlos Mosquera como arquero, Alfonso Cimarra, el ex Barranquilla y ex Junior, también como defensa central para el banco, Yair Castillo, que puede jugar de defensor y de volante, Wilmar Arango, Jesús Muñoz, Brian Gómez, y el argentino Pablo Bueno. En cuanto a novedades, ingresaron con relación al juego de la fecha 10, Antunión Magdalena, esa información de cambios y novedades, bueno, eso lo vamos a saber dentro de un rato justamente, cuando salga la convocatoria. Retorno de selección de El Salvador en cuanto a las novedades, Mayer Hill, hermano de Brian, que está en el deporte Stolimic, que también jugó acá en la Alianza Petrolera. En departamento médico, Freddy Flores, este mediocampista que tiene una distensión grado 1 en el isquiotibial derecho. Nicolás Rodríguez, un mediocampista juvenil, una fractura del quinto metatarsiano en uno de los dedos de su pie. Diego Valdés, un delantero que sufrió un esguince en el capsular de uno de sus tobillos y Alianza Petrolera no registra jugadores sancionados para el partido ante Junior. Pero, ¿qué opinión tiene acerca de lo que ha realizado Alianza Petrolera hasta aquí en la competencia? Octavo lugar con 15 puntos. ¿Será una piedra en el zapato para el Junior de Barranquilla? Los leo en la caja de comentarios con sus mensajes, su opinión que es muy importante para nosotros de manera respetuosa. Estamos aquí desde Barranca Bermeja en el lugar del acontecimiento donde se va a llevar a cabo este partido esta noche a las 8 y 50 de la noche. Justo ahí está el hotel de concentración en ese centro comercial donde está hospedado el Junior de Barranquilla. Y aquí estamos muy pendientes del seguimiento permanente del conjunto rojo y blanco en el ámbito y nuestras plataformas digitales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal del ámbito. Activen la campana de notificaciones. Compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente. Y si no les gusta, pues déjenos un mensaje de manera respetuosa en la caja de comentarios. Nos vamos y vamos a seguir muy pendientes con todos los pormenores del partido esta noche desde este punto informativo. Desde Barranca Bermeja en el departamento de Santander, la zona petrolera, el Cristo Petrolero, la ingeniería de Ecopetrol, la dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito con Samuel Cepeda, también con nuestro amigo Fabián Aragón, Ney Herrera y quien les habla. Richard Martínez Blanco, les damos las gracias y una feliz jornada para todos.